Gonzo contra Rupert, me parece un partido bonito Mientras tanto vamos a ver el sin cast del Charlotte Del Charlotte Knicks Simular con sin cast Hornet Knicks, vamos pa' allá Ahí está un pequetún contra mi equipo Mira, voy a apuntar aquí los consejos del ojeador De Charlotte Está partido igualado, eh Charlotte presentando batalla Como siempre, a ver, realmente pocas veces Acaba de ganar Orlando a Milwaukee O sea, realmente Es que Es siempre complicado Predecir algo Más minutos a Cliff Y más minutos a Goodrich Claro, como el asesor De Charlotte es de Glove Pues claro, no tiene en buena estima A Hagan y a Goodrich Pero el ojeador le dice Cuidado, estos chavales Enchufan Dice Mr. Pulpo, sí Dale ahí al Nets Rockets Que son dos equipos top Yo creo que es bonito de ver Aunque no está Songo Y a Songo no le... Pero también ya le hemos dicho Aparte, él tiene margen de victorias Y... Yo creo... Y yo creo que vamos a entrar a ver A ver, vamos a mantener la regla del... Bueno, como es mi equipo Tampoco me importa O sea, entrar que no entrar Ahí estamos Últimos tres minutos Ahí está Pues estamos a ocho puntos Vamos a entrar A este Knicks Charlotte A ver si se da El contra-bug Que... Que yo pierda Y me remonte Charlotte Este partido No me importaría Si es lo que tiene que pasar Vamos para allá Vamos a ver Este Charlotte Knicks Están a ocho puntos Los Charlotte Hornets Nos ponemos en modo partido Y después veremos El Brooklyn Houston Rockets Y después de ese Ya iremos al partido en directo Atlanta-Washington Jejeje Dice Mr. Pulpo Ahí va Dieciséis puntos de Kobe Bueno Eso... Eso yo creo que pasó Contra Micodina Y encima claro A Micodina ya Le entró el bajón total Ahí está Estamos listos Tiene ya la bola Mark Price No se puede Bueno Yo creo que así está bien Así está Así está bien La cámara de los sincast De los últimos tres minutos De los cuartos Ahí está el pase Palosso Mourley Para abajo Charlotte Aquí están en el Madison Square Garden Los Charlotte Hornets Enemigo Público número uno De Checo De Angelotti Porque el equipo de Pequetún Quiere entrar en play-in Y tienen que ganar hoy A los New York Knicks En el Madison Square Garden Y están seis abajo Damian Lillard Canasta en suspensión de dos No en cesta El rebote ofensivo No es defensivo Para Magic Alonso Mourley Fantástico Mark Price Vince Carter Ahí está Vince Entrando a canasta Con el cuerpo Se hace fuerte Ante Ray Allen Fantástico Vince Sanity Air Canadá Se colocan a cuatro Cuidadito Cuidadito con la El contra-bug Ahí está Damian Lillard Dirigiendo este ataque Bola para Kobe Ray Allen Hace el amago Hace saltar a Vince Carter Ahí está Ray El rey de Nueva York Ray Allen Bien defendido Por Vince Carter Kobe Bloqueo de Bobby Ahí está Pasito para atrás Lanzamiento de tres El triple Que no en cesta Rebote para Alonso Mourley Madre mía Qué labor la de Alonso Dice Mr. Pulpo Es que hay una insignia Que seguramente tendrá Kobe En el último cuarto Si su equipo va perdiendo Tiene más planes de meter Canastas Puede ser A ver De jugador decisivo No sé si Esa la tiene Jordan Yo sé que Jordan la tiene De gran tirador En momentos decisivos Ahí está Un minuto y medio Damian Lillard El triple que no en cesta Están fallones Los Knicks Y están a solo cuatro puntos Ahí está Vince Carter Lanzamiento de tres El triple que tampoco entra Rebote para Bobby Lanier Se levanta todo el Milsons Cargarden De momento no hemos visto Una canasta de los Knicks Momento de crisis total Albright La Marcus Tampoco en cesta Y rebote para Randall Claro Me he puesto la camiseta De Chicago ¿Cómo van a ganar? Ahí está Alonso Mourning Y el mate tremendo De Alonso Mourning ¿Dónde tengo la camiseta? No sé dónde la tengo Claro Me puse esta Pues para atrezar Un poco diferente Ahí está Damian Lillard Con la bola Con la bola Hace el amago El step back De momento ninguna Canasta de New York Bobby Bryan Lanzamiento de tres El triple Y ahí está tremendo La Marcus Albright Volando sobre el Madison Para hacer Coger ese rebote ofensivo Voy a hacer un mate Y hacer un mate Tremebundo Excepcional La estampa Tiempo muerto Que nos permite Antes Mr. Pulpo No sé qué te parecerá esto Cuando no hay un slam camp De una jugada Como la que acabamos de ver Me he propuesto Pues hacer así Hacer así Y que la veamos En repetición A ver Tampoco extenderme mucho Evidentemente Pero por ejemplo Ahí está el rebote ofensivo De la Marcus Y el mate De la Marcus Albright Bueno Igual es un poco Tosco de hacer Pero un bonito mate De la Marcus 54 segundos Para el final Es una canasta Que puede valer mucho Ese rebote ofensivo De la Marcus Albright Para poner el más 4 Toda la tensión Que bestia la Marcus Dice Mr. Pulpo Excepcional Me está gustando mucho Ha sido una pequeña El cambio que he hecho Y ahí está Kobe Bryant Jugador del partido 30 puntos para Kobe 13 de 21 En tiros de campo Fantástico Kobe Pues ahí está Momento de tensión Mark Price A punto de hacer campo atrás Pero ¡Mark! El bug Encima ha salido Qué momento 52 segundos No sé si en esos momentos Darle a estar Y mover yo al jugador Me dan ganas de hacerlo Pero claro Igual lo hago Y hago campo atrás Yo que sé Damian Lillard El momento El momento del campo atrás De Mark Price Qué momento Mark De hacer el campo atrás La Marcus Defiende Zach Randolph Ahí está Zach Tiene que parar a la Marcus Pero no puede Es una bandeja Que puede ganar un partido 40 segundos Madre mía Qué momento Mark Price Para hacer el campo atrás A ver si lo enmenda Dirigiendo el juego Bola para Alonso Murnin Se pelea con Bob Lanier Ahí está Este pack de Alonso No encesta Maggi Rebote para Lanier Y ahora sí el partido Falta de Alonso Murnin Se parte Mr. Pulpo Campo atrás Claro Este Esta parte del bug No se contaba Con que parece Que iban a remontar Pero después Hacen un campo atrás Es otra versión Igual Del bug Menos mal Que no hay No está No hay mucho espectador Para corroborar Fallando Damian Lillard Pues cuidado Con estos fallos Están en bonus Ya los Knicks Era complicado también Ojos que no ven Dice Mr. Pulpo No se lo contaremos A la peña Está tiempo muerto De Charrot Es el último del partido Más siete Vamos a ver Cómo intenta solucionar Esto Charrot A ver Ya había hecho Un gran trabajo Y creo que Realmente es la Marcus El que con ese rebote ofensivo Hace Hace Con un más cuatro En el marcador Que ya Es Es complicado Zach Randolph Ahí está Zach Para Baron Davis Lanzamiento de dos No en cesta Fallos en Charlo De ahí está Damian Se va a acabar Yo creo que ya El partido Ahí está Reyal El lanzamiento de tres Es Pega en el hierro Rebote para Alonso Mourning Últimos quince segundos Vamos a ver Cómo juega Charrot Estas cartas Mark Price Se la va a jugar Mark Price Lanzamiento de tres Que no pega Airball de Mark Price Que no termina el partido De la mejor manera También es buena defensa De Kobe contra Mark Price Y se va a acabar Yo creo que ya el partido En posesión de Damian Lillard Victoria de los New York Knicks Contra los Charlotte Hornets También una buena noticia Para Para Angelotti Esta victoria contra Charlotte Vamos a ver Que Si toma alguna decisión El consejero de Pequetú McQueen Que es de Globe Está intentando ayudar a Pequetú Que son amigos desde pequeños del barrio Está intentando echarle una mano Queremos a ver si hace algún cambio Pero bueno Victoria de los New York Knicks Ahí está Alonso Mourning Lamentándose Ahí está Vamos a ver Los números Los voy a dejar aquí Por si Esto sirve de Le sirve al Al general manager A los consejeros Como de Globe Hemos Partido bastante igualado Incluso en el rebote ofensivo Muy superior Charlotte Seguramente gracias a Alonso Mourning Lo veremos ahora Pero es que 15 pérdidas Claro 15 pérdidas No se puede estar con esa No se puede estar así de empanados Claro 15 pérdidas de los Charlotte Homes Vemos ahí Covid 30 puntos 10 asistencias Lillard 22 puntos 14 Ray Allen 14 Lamarcus Bobby Lanier 9 puntos 12 rebotes El Pato Donaldson Ahí está Tom Henson Pues aportando todos Alonso Mourning Ahí está Pues no No ha sido en el rebote ofensivo No ha ayudado Ah claro Pero aquí solo me cuenta Los rebotes ofensivos del directo ¿No? ¿O no? Ah no Cliff Hagan Dos rebotes ofensivos Birson Manning Randolph 3 Pues no Fue Zach Randolph Y Vince Carter también 22 puntos para Alonso Mourning 17 Carter Mark Price 16 Baron Davis 10 puntos 12 asistencias Zach Randolph 10 puntos 9 rebotes Pues bueno Partido al final igualado Yo creo que han Han presentado batalla Como siempre Todos los equipos Porque se puede perder Contra cualquiera Que es algo que se sabe Se sabe ya Eso es algo Es un hecho Además después de que Orlando ganara Milwaukee En simulación Ahí está The Globe Muy buenas The Globe Pues mira justo estaba hablando De ti como consejero de Charlotte De no sé si harás algún cambio En estos Hornets Que llevan pues Ahí está Pues bueno A ver tampoco es una racha Tampoco mala Van ganando Perdiendo Ganando Desde el playoff Ahí lo vemos Son 3 victorias 4 derrotas De los últimos 7 partidos Desde esta configuración Ya en el que era El asesor The Globe Pues bueno Veremos a ver La vista diaria Vamos a ver que hay después Vamos a ver el Brooklyn Rockets Con la regla del más 10 Si alguien lleva 10 puntos 10 O más Se ha incluido el 10 Justo en el minuto siguiente Del menor de 3 minutos No se entra Para respetar también A Songo Que no le gustan los directos A Rupert yo creo que Le vale igual Además él está contento Con sus Houston Rockets Ahí está saludando también Mr. Pulpo a The Globe Pues Pues eso Te decía The Globe Que no sé si harás algún cambio En estos Charlotte Hornets Que te decía El elogeador Te sugería Menos minutos a Randolph Más a Hagan Más a Woodridge Pues ahí Vamos a A ponernos En el de Brooklyn Por ejemplo Los Nets Vamos a ver Nets Contra Rockets Simular con Syncash